Esto se llama todo para que oiga ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito Seguro gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento Resiste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué no te ha dado cuenta que menos mirar vos te puedes matar? ¿Qué más quieres de mí? 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 ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si cada momento me hiciste feliz